para hacer hincapié en el tema del efecto prebiótico con la inulina y oligofructuosa de la chicoria. Y también déjeme agregar, Vanessa, que este año también se hizo otra vez un análisis de todos los estudios que ya están en el mercado considerando una metodología para tener la evidencia científica bien filtrada a base de 50 estudios de intervención humana. Hemos hecho y podemos demostrar que hoy en día con el 3 gramos por día ya podemos hablar del efecto prebiótico para el consumidor final. Antes teníamos una dosis mayor, pero también se hizo una revisión y ahora ya podemos decir que a partir del 3 gramos por día realmente tenemos una promoción significativa de las bacterias benéficas, que son los pifidobacterias o los lactobacillus que viven en nuestra microbiota, el envejecimiento saludable. Y ahí también tanto las fibras prebióticas juegan un papel importante, pero también otros productos que tenemos en Veneo tanto como la palatinose, que es un carbohidrato de lenta liberación. Entonces apoya para poder hacer productos de bajo índice glucémico, que también, sobre todo para los que tienen que cuidar su ingesta de azúcar, es un ingrediente muy interesante y importante. Todas las semanas enviamos contenido exclusivo en nuestra newsletter semanal. Si no estás suscrito, te dejo aquí el link para que seas parte de esta gran comunidad.